Secretario técnico, nombre de lista de asistencia. Como lo indica regidor, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Fabián Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Lic. Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la totalidad de los integrantes de la comisión. Gracias. En consecuencia y confundimiento, o dispuesto por el artículo 60 del reglamento, para el funcionamiento interno del asistente del intendente prostitutivo de Tamaulaca, Risco, se declara la existencia del fórum legal a sesionar y se declaran varios de los acuerdos que en ella se emanan, siendo las 11.2.16 minutos del día 20 de marzo del año 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras legisladoras. En consecuencia, solicito a la secretaria técnica continuar con el orden del día. Como lo indica, regidor. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en caso de aprobación del orden del día, siguiendo el siguiente. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del fórum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura de acta de sesión anterior y en su caso aprobación. Informe y seguimiento de oficios recibidos. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. El segundo hace consideración del orden del día y en protección económica. Se les pregunta a ustedes si es de aprobación. Regidor presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura de la sesión anterior de fecha, 17 de febrero del año 2023 y en su caso aprobación. Sí. Que se mete en consideración, regidores, el que se omita la lectura, así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria el día 17 de febrero del año en curso, en razón de que se le quiso llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su consideración y votación a que se apruebe el contenido de ella. Regidor, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero del 2023, así como su contenido. Ya, ya. Sí, bien. Secretario Tenko, solicito a usted continuar con el orden del día de la sesión de la sesión. Continúo con el cuarto punto del orden del día para dar cuenta de oficios recibidos a esta comisión, que son dictámenes de viabilidad de obra.